Bueno, no quería ser hype, pero poco a poco se ha estado revelando, ya que se ha confirmado un nuevo libro de los compas que saldrá a la venta en las próximas semanas. Quédate y averigua de qué aventuras nuevas pasará Mike y sus amigos. Bueno chicos, bienvenidos a todos, soy Jumpsod74 y como ya se ha rumoreado, Mike el 31 de mayo del 2023 lanzará la novena edición de los libros de Mike Rack. ¿Logarán los compas vencer al faraón Crueltopis y volver de Egipto sano y salvo? En su nuevo viaje, los compas aterrizan ni más ni menos que en la tierra de los faraones, esfinges, pirámides, sarcófago y que no falte un viaje en camello. Pero todo se complica cuando la misteriosa orden de los Illuminati quiere involucrarlos en un macabro ritual que pondrá al mundo entero en peligro. ¿Estarán preparados los compas para luchar contra ellos? Ya que hay posibles acertijos, pasadizos secretos, jeroglíficos, indescifrables. Mike, Troll y Timba tendrán que enfrentarse a todos estos retos si quieren evitar que la momia más poderosa de todos los tiempos regrese a la vida. Solo los compas pueden convertir esta peligrosa aventura en el acontecimiento más alocado y divertido de todos los tiempos. Puedes ir reservando este libro con el link que te dejaré en la descripción de este video o un comentario fijado aquí abajo para que vayas directito a reservarlo. Tu compra vendrá con el libro a tapadura, todo color y con 224 páginas. ¿Qué esperas? Compra ya y no te pierdas esta increíble aventura junto a Minecraft y los compas. Y eso es todo por hoy. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así no obligarme tu pedazo de like. No me daría plata, pero sí una sonrisa al suscribirte. Una pequeña felicidad me ayudaría bastante. Y antes de irme aquí tengo otra publicidad de otro libro que Minecraft ha sacado reciente. Te dejo con Mike. Mike y sus amigos están atrapados en el mundo oscuro y necesitan tu ayuda para volver. Pero no va a ser una misión fácil. Para conseguir el mapa con el camino de vuelta tendrás que jugar, resolver enigmas y cumplir todas las misiones que aparecen en este libro. ¿Estás preparado? ¡No te comas este libro! ¡Ya a la venta en todas las librerías del mundo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!